Muy agradecidas por el alcalde, por la primera dama, ofrecernos este espacio tan espectacular. Agradecida de todo corazón por el alcalde y la primera dama. Muchas gracias por todo, me he sentido súper bien. Agradecidos con la administración municipal, nuestro alcalde y su querida esposa. Muchas gracias. Esta es la Casa Cinco Pasitos, donde toma vida permanentemente esa gran estrategia que ha liderado el despacho de la primera dama, de convertir en la mejor y más rentable inversión social la que se haga en favor de las madres, gestantes y de los niños.